El jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigotzi, ha anunciado el día de hoy hace unos momentos que un total de 32.000 expresos rusos concluyeron su contrato con el grupo militar, el grupo Wagner, y han vuelto a su casa, lo que hace que, bueno, Rusia o Vladimir Putin pierdan 32.000 soldados en el campo ahorita que hay una contraofensiva por parte del ejército de Ucrania. Ahora, esto es lo que dijo Prigotzi, dijo para el 18 de junio del 2023, 32.000 personas con condenas previas que participaron en la operación militar especial en los territorios de la República Popular de Donetsk y Lugansk, esta zona ocupada por Rusia, en las filas de Wagner han vuelto a sus casas, y agregó que solamente 0.25 estas personas que ya fueron liberadas a sus hogares, pues han cometido o cometerán algún delito tras abandonar el servicio, esto porque se ha criticado mucho que cuando se liberan a estas personas que fueron básicamente sacadas de la cárcel con la promesa de que si cumplían cierta cantidad de tiempo en la guerra podrían regresar a su casa, pues, y el temor de que estos vuelvan a reincindir, reincindir, pues bueno, resulta que según los datos de Prigotzi, solamente el 0.25 vuelve a cometer un delito. El jefe de mercenarios, este antiguos combatientes, asegura que este grupo solamente comete 80 veces menos delitos que otros expresidiarios cuando vuelven, pues, a la vida común, y bueno, Prigotzi reconoció que ha perdido, empezó con 50.000 presos en esta guerra, y ya ahorita, pues, tiene 20.000, ha perdido 20.000, este, presos en la guerra de Ucrania, y bueno, sigue, sigue tajante con su decisión de no firmar ningún contrato con el Ministerio de Defensa, con Sergey Shogul, tiene esta disputa que ha sido muy cuidadoso de no enredarla con Vladimir Putin, aunque hace unos días Vladimir Putin le dio el visto bueno en esta disputa a Sergey Shogul, cosa que hace que se incline más la balanza, balanza a Sergey Shogul que hace a Gergeni Prigotzi, donde quieren que firme este contrato, supuestamente con la idea de que así protegen a los soldados del grupo Wagner, pero dice, este, Prigotzi dice, tengo 20.000 muertos, ellos también deberían firmar algún contrato con el Ministerio de Defensa, y ha asegurado que también quiere, si llega a firmar, que quiere, digamos, ciertas, que se le cumplan ciertas cosas, quiere una investigación criminal de los comandantes que él considera responsables de la muerte de las tropas del Wagner, por falta de equipo, quiere un suministro garantizado de armas y municiones, la participación personal del Ministerio de Defensa, Sergey Shogul, en todas las reuniones del grupo Wagner, y un representante del grupo Wagner para servir como adjunto de Shoigu. Obviamente esto es muy poco probable que suceda, o que Sergey Shogul esté de acuerdo, o incluso Vladimir Putin, pero sigue este enfrentamiento que ha llamado mucho la atención, y que también básicamente han dejado solo a Prigotzi, porque aunque en un punto había como, aunque siempre ha habido como cierto pique entre Prigotzi y Kadirov, este, en un punto logró Putin hacer lo que él sabe hacer mejor, que es separar, separa y vencerás, y logró enfrentar estos dos grupos que por el momento siguen enfrentados. De hecho, Kadirov básicamente se supone, porque realmente no hemos visto imágenes reales fuera de sus TikToks, este, que Kadirov iba a tomar el lugar de las tropas del grupo Wagner. Sin embargo, esto se ha quedado en puro TikTok, la verdad, pero bueno, veamos qué sucede con este tema.